Colombia Tierra de Escarabajos te da la bienvenida al resumen de la etapa 17 del Giro d'Italia 2022 recorrido que salía de Ponte di Legnog y llegaba a Lavarón realmente era un recorrido de 168 kilómetros con tres puertos de categoría uno de tercera y dos de primera aquí podíamos ver que ya los equipos salían a meta y empezaban a realizar el recorrido para los primeros kilómetros podíamos ver que se había realizado una fuga de aproximadamente 25 corredores en los cuales habían corredores importantes colombianos como lo era el Santi Buitrago y también estaba el corredor Diego Camargo del Education Nipo podíamos ver que el corredor Santi se caía había tenido un resbalón con un charco de agua y se iba al suelo le iba a hacer de gran dureza poder volver a punta del pelotón podíamos ver que el corredor Matthew Van Der Poel realizaba un gran ataque los cuales solo le podían seguir tres corredores ya en la parte de atrás podíamos ver que Simon Jens empezaba a quedar de cola del pelotón el corredor británico no tenía un buen día y pues después de esto se iba a retirar ya el grupo cogía también a Ray Taramay ya en la parte superior podíamos ver que el grupo en el cual iba Matthew Van Der Poel iba sacando gran diferencia en la parte de atrás el corredor Budman previamente corredor del Jumbo Bisma venía dando todo de sí para alcanzar a la parte principal a 40 kilómetros también podíamos ver como Jucartis había seleccionado un grupo en el cual iba el colombiano Santiago Buitrago que tras haber tenido esta gran caída estaba dando todo de sí para poder alcanzarlos ya podíamos ver que habían varios corredores corredores del Cofidis, del AG2R que se iban quedando de punta principal en esto podíamos ver como el corredor Chicone también se iba quedando Matthew Van Der Poel quería ganar esta etapa como diera lugar pero detrás venían corredores importantes que no le querían dejar ganar al corredor del Alpecin Fénix el corredor Santiago Buitrago tras la caída que había tenido venía reservando ya en la parte de atrás del pelotón el Bahrein venía imprimiendo un gran paso para empezar a seleccionar a los máximos favoritos ya en la parte podíamos ver que el corredor español más exactamente Valverde se iba quedando no iba a ser una gran carrera para este corredor ya Matthew Van Der Poel se volvían a agrupar todos los que iban en cara a ganar la etapa los corredores que habían salido en la fuga en los cuales iban corredores como lo era Santiago Buitrago, Matthew Van Der Poel Hugh Carty, el mismo Jarhir, ganador de la etapa del día de ayer podemos ver que ya para la bajada Matthew Van Der Poel realizaba un gran ataque con un corredor del Jumbo Visma de esta manera habían acabado de pasar el puerto y querían afrontar el otro con una distancia previamente con los escaladores que son muy buenos en este tipo de subidas en estas imágenes te podemos mostrar como Matthew Van Der Poel daba todo en dado caso que casi se salía de la carretera el corredor del Jumbo le iba tomando un breve brecha pero el corredor del Alpes Infinix lo volvía a contactar y de esta manera iban a afrontar los primeros metros de la última subida que íbamos a tener, premio de primera categoría podíamos ver como la maglia rosa Richard Carapaz venía obviamente bien respaldado por su equipo ya en la parte de atrás empezaban a afrontar el último puerto puerto de primera categoría con rampas superiores al 10% ya en la parte de atrás podíamos ver que Matthew Van Der Poel empezaba a sufrir el Ineos venía imprimiendo un gran ritmo y Jukarti venía dando todo de sí para poder alcanzar a los dos de punta de carrera podíamos ver que ninguno quería colaborar el colombiano Santiago Vitrago no podía realizar ayuda porque bien sabemos que venía el corredor Jahir que había ganado la etapa del día de ayer y estaba amenazando los puestos en los cuales estaban los corredores amigos del colombiano ya podíamos ver que el corredor Matthew Van Der Poel se quedaba el Ineos realizaba un gran ataque le pedía al corredor Richie Port que imprimiera gran paso ya en punta de carrera el corredor Liz Rins del Jumbo Visma empezaba a imprimir un buen ritmo pero detrás venía el colombiano Santiago Vitrago sabemos que en días anteriores había llorado porque había quedado de segundo el día de hoy el colombiano quería ganar esta etapa como diera lugar podíamos ver en la parte de atrás tras el gran ritmo que había imprimido el corredor Richie Port se habían quedado corredores seleccionados como lo era el corredor Richard Carapaz Jad Hillen y el mismo corredor español Mikel Landa el cual realizaba un gran ataque los cuales no dejaba desprendido a los corredores ya el colombiano Santiago Vitrago empezaba a realizar una gran punta de carrera y empezaba a alcanzar al corredor del Jumbo Visma el corredor Santiago Sabia ya lo tenía a punta de mira de esta manera iba a tener grandes aspiraciones para poder ganar esta etapa ya al momento de alcanzarlo podíamos ver como el Santi Vitrago ya empezaba a dar caza al corredor y de esta manera se abrochaba su chaqueta y vamos a ver que el corredor colombiano quería salirle por un costado ya estaban a punto de coronar este puerto y efectivamente el corredor colombiano se para en pedales se pone en la parte de atrás y de esta manera va a rematar el puerto a llegada a puerto podíamos ver que el corredor colombiano le iba a sacar aproximadamente unos 8 a 10 segundos al corredor del Jumbo Visma de esta manera iba a afrontar los últimos 8 kilómetros en llegada a meta la bajada del colombiano ha sido bastante buena de haberle coronado con 8 segundos ya en este momento le iba sacando aproximadamente unos 20 segundos a este corredor en la parte de atrás podíamos ver que Jad Hirt empezaba a imprimir un gran ritmo que quería seleccionar a Mikel Landa que no se le miraba gran cara podíamos ver que un corredor del Bahrein Vitturius empezaba a llegar a cara de carrera donde iba el corredor Mikel Landa para poderle ayudar este imprime un gran ataque al cual el corredor español no salió inmediatamente entonces quedaron casi nulas este ataque que había realizado el corredor del Bahrein ya en la parte de al frente podíamos ver que el colombiano Santi Huitrago afrontaba los últimos 5 kilómetros a meta ya le estaba sacando entre 12 y 14 segundos al corredor del Jumbo Visma este escarabajo había sido muy bueno el día de hoy después de haber sufrido una gran caída tener que haber forzado al máximo para poder alcanzar al pelotón que iban aproximadamente unos 20 corredores después empezar a descolgar a los que eran máximos favoritos podíamos ver que Matthew Van Der Poel el día de hoy estaba totalmente desencadenado de esta manera el corredor colombiano empezaba a afrontar los últimos 3 kilómetros a meta de esta manera podíamos ver que el grupo de atrás ya empezaba a descender este puerto podíamos ver como el corredor colombiano de las lágrimas había pasado a la alegría el domingo había sido una etapa en la cual tenía grandes aspiraciones a ganar pero no lo había podido conseguir el día de hoy a falta de 500 metros ya el colombiano se arreglaba iba a llegar a meta teniendo suficientes segundos para abrocharse la camiseta y decir yo soy el ganador de esta etapa el corredor colombiano había realizado un gran ataque en el momento justo y no sobra resaltar que con esta victoria Colombia llega a la victoria número 32 en el Giro de Italia además de esto podemos ver que el corredor colombiano es la primera etapa que se gana en una gran grande ha sido de gran manera para este corredor ha sabido guerreársela a todas el día domingo lloró pero hoy lloraba de alegría de esta manera el corredor colombiano ganaba la etapa segundo llegaba el corredor del Jumbo Visma ya en la parte de atrás empezaban a llegar corredores que habían llegado previamente de la fuga de esta manera el corredor colombiano había ganado esta gran etapa la etapa 17 del Giro de Italia 2022 podemos ver que atrás venían los corredores importantes en la general podemos ver que Richard Carapaz forzaba el paso lo mismo que el corredor del Bahrain Victorious empezaba a realizar el ataque para que Mikel Landa pudiera llegar bien ubicado podemos ver que ya había pasado corredores Jagir y el corredor Carty que había sido uno de los corredores importantes en la fuga podemos ver que el Richie Carapaz quería pasar en la parte de adelante sobre Hillin que actualmente es el segundo también podemos ver que el corredor Joao Almeida perdió tiempo importante en cara a los favoritos de esta manera podemos ver que Richie Carapaz sigue siendo el líder de segundo tenemos a Jay Hillin a 3 segundos ya Mikel Landa sube a la tercera posición a 1 minuto con 5 y Joao Almeida que ha perdido tiempo importante el día de hoy está a 1 minuto con 54 en cara a lo que hemos podido ver el día de hoy vemos que el ecuatoriano Richard Carapaz es el máximo favorito pero tiene a Hillin que no se le ha despegado en ningún momento vamos a ver un gran e importante duelo entre estos dos grandes escaladores y competidores en cara a la etapa que vamos a ver que quedan de montaña y la contrarreloj que se va a disputar de esta manera terminamos con el resumen de la etapa 17 del Giro Italia 2022 si te gusta el video déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal y no siendo más, hasta la próxima compañeros de Colombia Tierra de Escarabajos